Estuvimos convocados por la Municipalidad de Suardi, ellos convocaron a todos los municipios desde San Guillermo hasta Brinkman y bueno, ayer asistimos a esa convocatoria, a esa reunión donde participó la Municipalidad de San Guillermo, de Suardi y de Morteros. Desde acá fuimos un grupo bastante importante, fuimos algunos secretarios, directores, Javier Nari como viceintendente y concejales también participamos. Y bueno, hablamos de esto, de trabajar en conjunto, en acciones conjuntas que tengan que ver con la concientización, con la prevención. En Suardi también estaba el grupo de psicólogas y trabajadoras sociales, profesor de educación física también, que están trabajando en esto. Y bueno, cada uno expuso un poquito cuáles son las acciones que estábamos haciendo en esta cuestión. Y bueno, hoy quedamos en seguir juntándonos, en juntarnos todos los meses, como para hacer justamente esto, acciones conjuntas que tengan que ver con la prevención, tanto en los jóvenes como trabajar con talleres para los padres. Estuvimos hablando sobre el consumo de sustancias problemáticas y bueno, y como vos decís esto, después de conducir, de... Bueno, en general hablamos de todas esas acciones que tienen que ver con las salidas de los jóvenes. ¿Qué es lo que más llama la atención? Porque ahora está muy de moda, ya hace bastantes años, la famosa previa. Se habló y quedó como para trabajarlo a lo mejor en otras reuniones. Sí, todos comentaban esto de las previas, no solamente en lugares públicos, sino fundamentalmente en casas de familias. Por eso es que se habló de trabajar desde la concientización con la familia, con los padres. La idea entonces es que se junten todos los meses. ¿La próxima reunión ya quedó estipulada? Sí, quedamos que todos los meses nos vamos a estar juntando, a lo mejor en distintas localidades, a lo mejor la próxima puede ser acá, la otra en San Guillermo y así, tratar de invitar que participen todos los municipios de la zona. La convocatoria fue desde Suardi, así que bueno, ellos nos comentaban que sí, hicieron una invitación a la Municipalidad de Brickman y a la Municipalidad de Villa Trinidad también. Así que bueno, la idea es que la próxima también estén presentes.